El precio de algunos productos básicos y alimentos ha subido más de lo esperado. Desde la Cámara de Representantes piden alternativas para que no se afecte el bolsillo de los colombianos, que van a recibir su primer millón luego del aumento del salario mínimo. El costo de vida en Colombia ha subido considerablemente durante los últimos meses. Hoy se volvió común en el país la palabra todo está caro, en especial los alimentos. Tienen un aproximado uno con otro, un incremento por encima del 12 al 13%. No, están muy altos los precios, ya no se puede comer. Ha subido bastante los alimentos, impresionante, el costo está terrible. Los precios elevados completamente. Si hubo un aumento en el salario mínimo, esto nos triplicó los precios. O sea que no vinimos, el alza no nos sirvió para nada. Eso está re caro todo, lo que es el mercado, lo que es abarrotes, lo que es las famas. Desde la Cámara de Representantes aseguran que es momento de que el gobierno y la ciudadanía apoyen al campesinado colombiano a través de la compra directa para eliminar los costos de intermediación y así se logren unos precios más bajos mientras pasa la coyuntura que tiene los precios por las nubes. Frente al incremento de los precios de los alimentos en Colombia, la invitación es que el gobierno nacional implemente la ley de compras públicas que lideró el Partido Liberal que promueve comprarle la producción a los campesinos colombianos. E invito a todos los habitantes de este país a que compremos nuestras frutas, las verduras, el plátano, la yuca, la leche, el queso a los campesinos de Colombia. Es la única forma de luchar contra el precio de los alimentos en este inicio del nuevo año. Controlar los precios de la gasolina. Cuatro, luchar contra los brotes de especulación en tiendas y supermercados de barrio. Quinto, consumir y estimular el consumo de los productos nacionales. Y aunque el aumento de los precios obedece a una coyuntura internacional por los efectos del coronavirus, se espera que el gobierno tome medidas al respecto, pues el país atraviesa por un momento desafiante, sobre todo para los hogares de más bajos recursos.